Marcelo. Bien, Rolo, vamos a conocer ahora, sí, la autopsia, porque en un principio algunos hasta habían dicho, bueno, del susto, ¿no? No, sí. Fue del susto. En un primer momento, Domi, se decía que había muerto de un infarto. Sí. Morena también se dijo que había muerto por golpes en la cabeza al caer al piso, pero la autopsia desmintió todo esto. Lo que confirmó es aún más salvaje. A Morena la mataron a patadas. Recibió fuertes golpes en el abdomen. ¿Quién se los propinó? Los dos motochorros que la asaltaron. Como consecuencia de esas patadas, sufrió una hemorragia interna. Y es verdad lo que decía Dayana. Según los médicos forenses, tenía destrozado el hígado y también tenía lesiones muy graves en un riñón. Empezó a perder sangre, tenía una hemorragia interna y finalmente para cuando llegó al hospital ya no había nada para hacer. Por supuesto, era crítico el tiempo en este caso. Es muy importante este dato que vos das, porque efectivamente no es el arrastre de la chica, digamos, el arrastre le genera traumatismo, sino es el salvajismo de cuando le pegan en el suelo. También se pensó que los motochorros, al empujarla para robarle, la habían hecho golpear la cabeza contra el piso a Morena. Pero no, los forenses dijeron, las patadas que describieron los testigos, las que vieron quienes se acercaron a ayudar a Morena, lo que están viendo ustedes en esa filmación que repetimos una y otra vez, porque es difícil de creer, fueron las patadas que le provocaron la muerte a Morena. Obviamente transcurrió casi una hora hasta que finalmente ella murió, pero iba sangrando por dentro, ya no había nada para hacer. Fue muy violenta la situación porque le trataron de arrancar la mochila y lo que sí le sacaron fue el celular, que era el gran objetivo de los delincuentes. Un celular que ni siquiera tenía crédito, que ni siquiera tenía abono. Era un aparato prácticamente obsoleto. Por ese celular la mataron a patadas a Morena hoy cuando llegaba a la escuela. Ya vamos a estar hablando de los detenidos.